No pensé hacer este video, pero pasaron cosas. Antes que nada, quiero que recuerden lo que dije en el anterior video sobre Redragon. Antes de que me insulten en los comentarios, quiero decirles el propósito por el cual hice este video. En YouTube Argentina hay muchos canales que reciben productos de ciertas marcas para hacerles reviews, y hay veces en donde a pesar de que el producto no cumpla con algunos requisitos o no sea tan bueno como esperábamos, estos creadores de contenido les mienten a su audiencia e igualmente los recomiendan. Ahora bien, para ponerlos en contexto, miren esto. Estoy en mi navegador, voy a irme a una nueva ventana de incógnito para abrir una pestaña, una ventana, sin ningún tipo de sesión en ninguna página. Voy a entrar a YouTube, como verán no tengo mi sesión activada con ninguna cuenta, y voy a buscar la palabra Redragon en el buscador. Y sí, el primer video que aparece si buscamos Redragon es el que hice yo, el mío, que dice no compres ratones Redragon, que es como un video desprestigiando, por así decirlo, a esta marca. Esto parece que molestó a la gente de marketing de Redragon, y por eso, por así decirlo, tuvieron que contraatacar. ¿Y qué es lo que haría una marca importante e internacional de periféricos gaming en una situación así? Muchachos, necesito que me presten atención. Hay un youtuber, un pendejo de mierda, que dijo cosas malas sobre la marca. Necesito que me digan buenas propuestas para cerrarle el... ¿Podríamos mejorar la calidad de nuestros productos? ¿O podríamos reducir los precios para si son acordes a la calidad de nuestros productos? Amigos, 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 se me acaba de ocurrir la mejor idea del fucking world. ¿Por qué no le pagamos a otro youtuber para que haga un video insultándolo, bardeándolo, tirándole mierda? ¡Es lo mejor! Así es, como escucharon. Redragon le pagó a otro creador de contenido para tirarme mierda. ¿Y saben qué sentí yo? Pena. Pena por el creador de contenido que se vendió a él y a su canal por unos sucios dólares para tirarle mierda a un compañero de trabajo. Pero lo que más tristeza me dio es que una marca tan importante se rebaje a la altura de un chico que solo estaba dando su opinión personal. Acá nos damos cuenta de que no son una buena marca ni una empresa de valor, que no tiene valores. Lo peor de todo es que el creador de contenido del que les hablo es un muchacho grande y la gente de Redragon también. Y se rebajan a la altura de un pibe que no tiene ni siquiera 20.000 suscriptores en YouTube. Acá nos damos cuenta de que yo, que soy el menor de edad en esta situación, termino siendo el más maduro de todos. Reflexiónenlo, todos cometemos errores. También quiero mencionar que yo nunca estuve solo. Quiero agradecer a Cristian de Tecnoreviews que me apoyó en esto junto a toda su comunidad. Yo trabajo en Tecnoreviews hace muchísimos meses y les puedo confirmar que además de ser el canal número uno de hardware en Argentina, somos una gran familia que nos apoyamos en todo momento, en las buenas y en las malas. Así mismo, nunca nos vendimos a ninguna marca. Es por esto que nos ganamos el respeto de nuestra gente y de los canales más importantes de hardware en español. Quiero aclarar un par de cosas para no confundir a la gente. Número uno, yo no soy reviewer, o por lo menos no lo soy en este canal. Los que me siguen saben que los videos de este canal se basan en mis opiniones totalmente personales, basadas en la experiencia que tengo en el mundo del hardware y del gaming. Con lo cual, como vivimos en un país donde hay total democracia, todas las personas se pueden expresar libremente y nadie se tiene que ofender. Número dos, tengo mucha experiencia con productos Redragon, ya sean mouse, teclados y auriculares. No he probado las alfombrillas ni las sillas, pero de algo voy a hablar más adelante. Esto lo explico ya que muchos estuvieron diciendo que yo nunca probé nada y estoy opinando sin saber. Todo lo contrario, sé bastante muchachos. En el video anterior dejé bien en claro mi punto de vista con los mouse Redragon. En el día de hoy hablaré sobre los teclados, los auriculares y las sillas. No voy a hablar acerca de las alfombrillas, ya que nunca tuve la posibilidad de probar alguna. Si querés ver mi opinión sobre los mouse, te voy a dejar una tarjeta en pantalla para que vayas a verla. Quiero volver a aclarar que lo que muestro en mis videos son solo opiniones, y capaz a más de uno le puede hacer abrir los ojos acerca de la realidad. De igual manera, si a ustedes les gusta algo que a mí no, lo voy a respetar completamente. Así como ustedes también deben respetar lo que digo en este video, ya que simplemente es mi manera de pensar. Muchos en la caja de comentarios me dijeron que Redragon era una buena marca de teclados, Pero la verdad es que no es tan así. Redragon es una marca de gama baja tanto para ratones, teclados, auriculares, etc. Y ya que mencioné los teclados, vamos a comenzar hablando sobre ellos. Para mí, el componente más importante en un teclado mecánico son los switches. El mercado está saturado de fabricantes y modelos de estos, donde nos podremos encontrar con los Soutemu, Kale, Logitech, Gateron, Razer, Cherry, entre otros. Dependiendo de los gustos podemos considerar a los Logitech, Razer o Cherry como los mejores. Pero algo en que todos estamos de acuerdo es que los Soutemu son los de peor calidad. Y adivinen qué marca utiliza estos switches para sus teclados. Así es, Redragon. Cuando la marca comenzó a hacerse popular allá por el 2017, muchos recomendaban sus teclados mecánicos, incluso yo. Pero es que estos tenían un precio que no pasaban los 2.000 pesos argentinos, siendo sumamente económicos. De esta manera, sí aceptábamos switches baratos. Y acá comenzó a popularizarse la frase Redragon es la mejor marca precio-calidad. Y en vez de aprovechar la aceptación de los usuarios para seguir progresando y produciendo mejores productos, se durmieron en los laureles y siguieron fabricando los mismos productos cada vez más caros. Está bien, yo puedo entender que la economía de Argentina es muy mala y el valor de nuestra moneda se devalúa día a día. Pero aumentar los precios al nivel de productos mucho más superiores me parece descarado. Como el ejemplo que están viendo en pantalla. El teclado Redragon Kumara K552 lo podremos encontrar al mismo precio que el HyperX Alloy FPS Pro, siendo específicos hasta un poquito más caro. Los que saben de teclados son conscientes de que el HyperX está a años luz del Redragon, siendo este muy utilizado en el panorama actual de eSports. Algo que hace al producto muy confiable. Este ejemplo me pareció perfecto, ya que yo mismo pasé hace un año de un Redragon Kumara K552 a un HyperX Alloy FPS Pro. Y les digo que fue la mejor decisión de mi vida. En general, los teclados Redragon son todos prácticamente iguales. Los mismos switches Outemu, que pueden ser Red, Blue o Brown. Mismo tipo de iluminación, misma construcción, y mismo tipo de conectividad. Lo que puede variar son los formatos, el diseño, las teclas especiales, y si tiene apoyamuñecas o no. Si tuviera que describir a los teclados de Redragon en una sola palabra, yo diría que son y están sobrevalorados. Algo que como ya expliqué, no siempre fue así. Ahora voy a hablar sobre los auriculares de esta marca. A diferencia de los mouse y teclados, acá no tenemos muchas alternativas. En su catálogo de productos podremos notar menos de 10 headsets, de los cuales considero que uno solo puede competir en el mercado. Estoy hablando de los Zeus H510. Estos auriculares fueron lanzados en el primer cuatrimestre del año pasado, con un valor inicial de 2.800 pesos o 62 dólares. Un amigo que se los compró, me los prestó para que los analizara. Y la verdad, quedé sorprendido. Por el precio que tenían, eran bastantes completos. Su calidad de sonido zafaba, y tanto su cable como su micrófono, eran desmontables. Algo que me pareció muy bueno. En cuanto al diseño, podríamos decir que tuvieron cierta referencia con la línea Cloud de HyperX, los cuales son muy bonitos. El problema con estos headsets es que un año después, su precio aumentó casi un 50%, encontrándolos ahora desde los 5.500 pesos u 83 dólares. Acá pasó lo mismo que con los teclados. En el lanzamiento tuvieron precios acordes a lo que ofrecían. Actualmente tienen un precio similar, o hasta más caro, que auriculares que son muy superiores. Es por esto que a día de hoy no recomiendo su compra. Podrán ser muy completos, pero por menos dinero podremos encontrar alternativas de mayor calidad. El último tema del que les hablaré es el de las sillas. Este es el punto más débil de la marca. La única silla que comercializan es la Metis C102, la cual la podremos encontrar en color negro, negro con gris y negro con rojo. Posee una estructura de madera horrible, y sus demás materiales dejan mucho que desear. La verdad es que acerca de esto no tengo mucho más que decir. Las sillas de Red Dragon son sillas de oficina muy malas, disfrazadas de sillas gamer. Les voy a contar mi experiencia con esta silla Red Dragon. Primero de todo, miren acá cómo se escoció. Ahora en noviembre cumplió un año de uso. Vamos a ver cómo se mueve en todo esto ya. Este está más rígido, pero este baila todo. Ya la silla no se desliza tan bien, está medio frenada. Y lo más lindo de todo. En conclusión, Red Dragon es una marca de gama de entrada en el mundo del gaming. Una característica que tienen las marcas de esta gama son sus precios económicos, lo cual es algo que no cumplen la mayoría de sus productos, encontrando alternativas mejores a un precio más óptimo. Sin embargo, Red Dragon vende miles de productos semanalmente. Con todo el dinero que ganan, podrían producir periféricos de mejor calidad. Pero en vez de eso, le pagan a decenas de creadores de contenido para que hablen bien de sus productos. O como conté al principio del video, para insultar a otro youtuber. Alimentando así cada vez más la toxicidad de esta comunidad. Nunca vi una empresa tan mal administrada y tan poco profesional. Espero que se den cuenta y mejoren de cara al futuro. Dicho esto, no me quedó nada más por decir. Espero que les haya gustado el video. De ser así, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir el video con sus amigos. También les voy a dejar en la descripción mis redes sociales para que me sigan. Yo soy Tommy y nos vemos en un próximo video.